Flor y Canto presenta fuertes y perseverantes en la fe esa oración intercesora para ayudar y orar por las misiones también, hagamos un examen démosle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido en este mes y preparémonos así a poner próximo mes, mes de noviembre en las manos del Señor, escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12 versículos del 28 al 34, en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió el primero es, escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay ningún mandamiento mayor que estos, el escriba replicó, muy bien maestro tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas, palabra del Señor mis queridos hermanos en el Evangelio leemos como Jesús al escriba que le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? le responde mandándolo precisamente al pasaje del Deuteronomio que escuchamos hoy en la primera lectura Jesús cita casi al pie de la letra una parte de la gran profesión de fe de Israel Shema Israel, escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor, Deuteronomio 6.4 ese pasaje se había convertido ya en una oración que los judíos recitaban cada día y por eso era bien conocido por todos la enseñanza de Jesús nos invita a amar a todos, entiende por prójimo no sólo a los miembros del pueblo de Israel sino a todos los hombres, ante el conocimiento del mandamiento del amor a Dios y al prójimo de parte de la escriba, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, pero mis queridos hermanos, no se trata solamente de conocer, se trata de vivir, se trata de amar, porque solamente el que ama está dentro del reino de Dios, no basta mis queridos hermanos estar cerca, no estás lejos del reino de Dios, hay que estar dentro del reino de Dios y sólo se está dentro del reino de Dios cuando se ama, esto quiere decir que vivir el amor es signo de pertenencia al reino amar es meterse al reino de Dios, el amor cristiano tiene pues dos direcciones, la primera es amar a Dios haciéndole el lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en nuestra jerarquía de valores, Dios tiene que ocupar el centro de nuestras vidas, amar a Dios significa escucharlo, adorarlo, servirlo, encontrarnos con él en la oración, amar lo que él ama, la segunda dirección es amar al prójimo, porque todos somos hijos del mismo padre, Cristo se ha entregado por todos y todos somos hermanos, amar a los demás significa no sólo no hacerles daño, sino ayudarlos, acogerlos, perdonarlos y hacernos próximos, una familia, la familia de Dios, el pueblo de Dios, Jesús entonces une las dos direcciones en la única ley del amor, ser cristiano no es sólo amar a Dios, ni sólo amar al prójimo, sino las dos cosas en una, juntas siempre, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos al hermano a quien vemos, no podemos esquivar el amor al prójimo, escudándonos en que llamamos a Dios, no vale esquivar el amor a Dios también, escudándonos en que llamamos al prójimo, respecto al amor a los demás, Jesús nos da aquí una medida muy concreta y real, como a ti mismo, porque todos queremos que nos traten bien, entonces dice, como a ti mismo, para ir creciendo en el amor, hasta tomar la medida de perfección del mismo Jesús, amense los unos a los otros, como yo los he amado, y por eso siempre tenemos que preguntarnos cómo amaría y cómo trataría Jesús a estas personas concretas, antes de ir a comulgar, nosotros debemos hacer un compromiso, debemos conjugar los dos mandamientos del amor cristiano, la comunión debe reavivar el amor a Dios y al hermano, que nunca separemos el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, y por eso cantábamos, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, cada comunión, cada vez que participamos en la eucaristía, en la escucha la palabra, debe hacerse realidad esto, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, y entonces tú eres mi fuerza para amar a mi hermano, Jesús no sólo enseñó de palabra la grandeza de este segundo mandamiento, el amor al hermano, nos la enseñó con las obras y sobre todo con la entrega de su propia vida por nosotros, al final de cada jornada, cada día estaría bien que hiciéramos un pequeño y serio examen de conciencia, he amado hoy, he pasado por mi vida haciendo el bien, o me he buscado a mí mismo, en mi vida familiar, en mi vida de relación social, mi vida de deporte, en mi vida de trabajo, en mi vida de comunidad parroquial, he tratado a los demás con la misma tolerancia, comprensión y generosidad, como yo quiero que me traten a mí, trato y me esfuerzo por amar como Dios me ama, por eso el amor al hermano viene siendo como una gratitud del amor de Dios a nosotros, verdadero hijo de Dios es aquel que ama a Dios como a su padre y a los hombres como sus hermanos, escucha a Israel, escucha hombre, escucha a México, escucha a Chiapas, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, que Dios nos bendiga y fortalezcamos esta vivencia del mandamiento del amor, que es lo esencial de la vida cristiana, feliz convivencia familiar, fortalezcamos la vivencia del amor en familia, bendiciones.